Gracias por venir a esta tercera charla de las jornadas que hemos organizado desde la sección de la CNT en la Universidad Complutense. En principio, la charla de hoy, como algunos habréis podido ver en el programa, iba a venir un compañero de CNT de Granada, José Luis García Roa, pero su compañera está enferma bastante grave y no ha podido venir. En su lugar ha venido Manoli, que es una compañera de CNT del Sindicato de Oficios Varios de aquí de Madrid y que nos va más o menos a hablar de su vivencia personal, tanto en la CNT y previamente en el movimiento libertario. La CNT desde que empezó a militar en el año 77 hasta ahora. Ha vivido todo ese periodo de la CNT, de la transición y todo el periodo posterior. También nos hablará un poco de cómo veía las perspectivas del narcosindicalismo actualmente y en el futuro. Quería recordaros que mañana viernes a la una es la última charla en la que se hablará un poco del papel tanto de las mujeres como de las personas jóvenes dentro del movimiento libertario, en concreto a nivel histórico de lo que fueron la organización Mujeres Libres y lo que han sido las juventudes libertarias. Y bueno, tanto en el pasado como cuál es la necesidad de estas organizaciones, o si es necesario o no, actualmente, cuál puede ser su papel en el futuro dentro del movimiento libertario. Bueno, solo deciros que si alguno queréis recibir información de la sección sindical o del CNT en general, os podéis dar una hoja ahí detrás para que os apuntéis vuestro correo electrónico. Y bueno, sí, aseguramos que no os vamos a bombardear con correos, como suelen hacer. Y bueno, pues si te parece, Manuel, ¿cuánto tú querías? Bueno, los compañeros, o sea, yo no me he preparado ningún tipo de charla, pero lo que querían ellos era que yo hablara de mi vida. Bueno, a mí no me parece tan interesante, pero os lo voy a contar. Yo soy, tengo 70 años, nací en la provincia de Náceres, en un pueblo que se llama Navas del Madreño, hija de una familia de jornaderos, de los que prefiero la guerra, mis padres eran gente de izquierda. Y cuando yo tenía 10 años salimos del pueblo porque mi padre no conseguía trabajo. Anduvo esos 10 años, desde el 39 que nací yo hasta el 49 que fuimos a vivir a otro pueblo de la provincia de Cáceres, pero a otro pueblo, mi padre se dedicó a traer cosas de Portugal y de contrabando. En aquella época no había ni tripas para hacer los chorizos, que todas esas, ese tipo de cosas traían sal y pimentón, porque en España faltaba de todo. Mi padre estaba bastante perseguido por la Guardia Civil, como todos los que se dedicaban al contrabando, que lo único que hacía era... Bueno, en mi familia mataron a muchos, de la parte de mi padre y de la parte de mi madre. Todos ellos pertenecían a... eran socialistas y pertenecían a la Casa del Pueblo y... De la parte de mi padre mataron a siete primos hermanos y al marido de una hermana. Y de la parte de mi madre, un hermano de mi madre era alcalde del pueblo durante el tiempo de la República. Y a otro hermano más, estuvo mi abuelo en la cárcel de veinte años y a un hermano de mi abuelo también lo mataron. Y casi todos los amigos, de una parte y de otra, porque eran todos del mismo grupo. O sea, que yo, aunque nunca, en toda mi existencia, en mi niñez y en mi juventud, no oí nunca la parte política a mis padres, sí que... que había acusión con el fascismo, eso sí que lo he notado, sí. Y también... La coherencia de... sobre todo de mi padre, en nuestra educación. La solidaridad entre... entre las gentes, como... como él concebía el mundo, entre iguales, como en mi casa, mis dos tías que se quedaron viudas porque mataron a sus maridos, se quedaban los niños en casa con mi madre y mis tías vendían el contrabando que mi padre traía de Portugal. como todos vivíamos en la pobreza, pero todos compartíamos lo poquito que teníamos. O sea, que muchas de las cosas que yo siento como ideología me las transmitía mi padre. Sobre todo mi padre. Mi madre era una buena persona, pero... no tenía una idea tan equitativa de las cosas. A Madrid vine... cuando tenía 15 años, mi padre se había venido un año antes y para ir viniéndonos poco a poco porque no había dinero para el viaje, mi hermano en Mallorca se vino, que tenía 18 años, se vino a trabajar y después luego con 15 me vine a servir. En el servicio doméstico es... pues es esclavitud. Pura y dura. Estabas trabajando en una casa desde que te levantabas hasta que te acostabas y solo tenías una tarde de domingo libre. Todo el demás tipo le pertenecía a los señores. Y yo cobraba en aquel tiempo 200 pesetas al mes de sueldo. No comíamos lo mismo que comían los señores, era un trato discriminatorio y vejatorio en muchos casos. Y luego, bueno, pues cuando vino mi madre yo aprendí el corte y confección y me puse a coser. Al poquito me casé y me fui a Alemania. Me fui a Alemania con 21 años y un bebé. O sea, no teníamos vivienda y mi marido que me casé por la iglesia y todo. Pues, pues, porque en aquella época era así. No podías vivir juntos sin que todo el mundo tomara parte de tu vida. Me fui a Alemania a la inmigración y allí pues hice lo que hacen los inmigrantes aquí. Yo me fui sin papeles y estuve trabajando negro hasta que me dieron el permiso de residencia y de trabajo, que tardaron un año y medio. Limpiando también por las casas, ese fue mi principio. Pero bueno, he trabajado en cadena, he trabajado en todos los trabajos que los alemanes no querían hacer. Estoy contenta de haberme largado de España porque conocí una educación totalmente diferente, un modo de vida allí también. En aquel tiempo se decía que los alemanes no llevaban de adelante unos 50 años, pero yo ahora que lo pienso creo que más. Todavía no estamos nosotros al nivel. Estaban ellos y eso que en los últimos años aquí se ha avanzado muy deprisa, en muchas cosas, pero en algunas todavía no hemos llegado a los niveles que está la educación en Alemania. En Alemania estuve, al principio entré en la colectación de padres y de alumnos y nos reuníamos en el centro español y empecé a militar realmente con los anarquistas cuando conocí a un compañero que había estado desillado en Francia y sobre todo en Alemania se fue a vivir, a Bisbaden, que en la ciudad donde yo vivía. Ese hombre era, según mi opinión, de los treinta y tantos compañeros que nos reuníamos en el centro español, la persona más coherente que sabía expresar con más fluidez y además con más coherencia todos sus pensamientos. Yo no sabía muy bien de qué iba cada uno, pero poquito a poco fui sabiendo los que no me gustaban y sabiendo que había algunos compañeros en otra dirección que sí me gustaban. Y esos compañeros eran los libertarios. Empecé a militar con ellos, éramos un grupo de ocho personas, que nos reuníamos aún así con todo el resto de la gente de izquierda que había en el centro y nos estuvimos luchando contra las penas de muerte en España. Contra la primera muerte que luchamos en Alemania fue contra el último que mataron a Gartebel, que fue Puchalquí, que era un manacista. Hicimos un montón de propaganda con Alemania contra la pena de muerte y manifestaciones y a lo largo tiempo después empezaron los casos de que la gente, o sea, cuando aquí antes de que se pusiera Franco empezó ya un movimiento grande y cuando ya las últimas coleadas fueron los últimos que mataron, pero cuando lo de Victoria, cuando la huelga que hubo que se encerraron en una iglesia y mataron a una cuanta gente, nosotros recogimos dinero para las familias de los bolquistas y hicimos una campaña grande. Esa fue ya una de las cosas más importantes que nosotros como emigrantes llevamos a cabo, porque allí luchábamos por tener una escuela bilingüe para nuestros hijos, luchábamos contra la ley de extranjería, pero eran cosas que nos competían nosotros luchar, pero por lo que estábamos luchando era por una sociedad mejor y entonces estábamos luchando porque en nuestra tierra no existiera el fascismo y no existiera la dictadura y acabar con todo lo que... Yo me acuerdo que, juntando dinero para los huelguistas, cantábamos en un escenario gente como yo, que no tenemos tampoco ni bonita voz, aquí hemos recibido ningún aprendizaje ni nada, pero cantábamos cosas de nuestro país y tal, para sacar dinero para aquellos. Me acuerdo que cantaba una canción que decía que para aquel que quiera un rey, que era cuando decían que después del campo iba a ver rey, que estaba en toda la propaganda y tal, la baraja tiene cuatro, rey de oro, rey de poca, rey de pala, rey de pala. O sea que nosotros ya desde entonces éramos todos los de este grupo antimonágico y no queríamos porque me parecía que era retroceder en el tiempo. Bueno, la cuestión es que en el año 77 me vine para España y me accedí a la ciudad. Era el primer tiempo de la legalización de la organización, había muchísima gente dentro de los sindicatos, había atañados en todos los barrios de Madrid, había un movimiento que parecía un gran movimiento anarquista, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era tal cual yo me lo pensaba en aquel momento, sino que más bien había como moda. La gente de izquierda, los más revolucionarios, los del amor libre, los de la unión libre, pues como que era muy atractivo para la juventud, pero que poco después nos fuimos dando cuenta que cuando el Estado nos atacó, pues la gente vino miedo y se fue desvinculando. Aún así, después de tantos ataques del Estado como hemos recibido, porque nosotros hemos tenido dentro de la organización topos para acabar con la organización desde dentro, en el año 79 fue el quinto congreso y ya había habido un gran movimiento que querían que nos apuntáramos al cargo de selecciones sindicales y a cooperar con el Estado y con el gobierno. Y entonces, en el quinto congreso fue cuando se separó una parte de la organización que son los que hoy se llaman CGT. Ese periodo fue un periodo duro, diez años nos costó conseguir, porque nosotros éramos mayoría dentro del congreso, había una gran mayoría de sindicatos que le dijeron no a las elecciones y aún así, ellos estuvieron durante diez años utilizando nuestras siglas y en nombre de la gente recibieron locales del Estado. A nosotros nunca se nos dio ni nuestro patrimonio histórico entero, porque solo nos han dado migajas, ni nunca hemos obtenido nada del patrimonio acumulado. Nosotros hemos sido trabajadores que hemos cotizado para ese patrimonio acumulado, todos los sindicatos tienen locales y tienen derecho a locales del patrimonio acumulado y además de dinero, nosotros no hemos recibido nunca nada. Pero aún así, y a pesar de todo, CNT sigue existiendo y sigue existiendo sin renunciar a ninguna de sus ideas, de sus ideas base, sus ideas de las cuales me siento súper orgullosa. El principio de la operación anarcosindicalista data desde el 1868 que vino Fanelli a España y contactó con la escuela de Fomento donde se reunían un ensenio Lorenzo, los hermanos Morago, Pablo Iglesias y varios compañeros más, estos eran los más remunerados de entre ellos. Y se, en España, hubo, con la primera internacional, la regional española se decantó por las ideas vacunistas. En España, desde el año 68 hasta el año 71, que fue la conferencia de Londres, había crecido enormemente, no solo en Madrid, que es donde vino en primer lugar Fanelli, que después estuvo en Barcelona, sino en toda España. Había una vasta organización de trabajadores y cuando Anselmo Lorenzo fue delegado por la regional española de la primera internacional al Congreso, a la conferencia de Londres, se dio cuenta que los españoles tenían una preparación anarcosindicalista mucho más fuerte que en ningún otro país de Europa. Que las ideas de un sindicato en España estaban, las había formulado por estos compañeros con muchísima más claridad que existían en otros países. El compañero Anselmo Lorenzo estuvo hospedado en la casa de Marx y conoció a sus hijas y a su mujer. Y el primer día, esto lo he leído del proletariado militante que es un libro que escribió Anselmo Lorenzo donde cuenta sus vivencias dentro de la organización. Las hijas de Marx le cayeron muy bien, sobre todo una de ellas y estuvieron toda una noche hablando. Pero luego, cuenta de la conferencia, Marx, como cualquier político, estuvo intentando echar mierda encima sobre compañeros que tenían una idea de la organización totalmente diferente y intentando llevarse el gato al agua hacia los marxistas. Más adelante, dentro del proletariado militante, cuenta también que vino a España el yerno de Marx por la carreira. que no sé en francés y no lo pronuncio, lo pronuncio como lo leo, o sea, que no sé pronuncia en francés el nombre, o sea, perdónadme porque soy poco letrada. Marx le mandó un telegrama a su yerno pidiéndole que viniera a España y se juntara con el grupo de Madrid y escogiera de entre ellos ese telegrama está recogido dentro del libro este que os he comentado del proletariado militar, que escogiera de entre todos ellos al más ambicioso y crear el partido socialista. Algunos años antes en todos los años antes de que viniera este hombre aquí a España los compañeros iban hacía el prosentismo de sus ideas yéndose con una silla a un mercado subiéndose a la silla y hablando de la mujer. Pablo Iglesias era un buen orador y defendía las ideas del grupo de una manera coherente con lo que el grupo decía. Defendía la acción directa, el apoyo mutuo, el no cooperar con el Estado, todo lo que defendía el grupo. Un poquito tiempo después le pasó como le pasa a la PCP en ese momento todo lo que he dicho no es nada y empezó a cooperar con el gobierno y ha intentado tener un partido sobre el Partido Socialista y a partir de ese momento hizo todas las cosas de las que había aplicado antes. Yo entiendo que la trayectoria de Pablo Iglesias en comparación con los socialistas de hoy fue muy revolucionaria pero en comparación con la idea de la revolución que tenían los anarcos y fiscalistas no tenían nada. nuestra historia la historia de los anarcos sindicalistas en este país es una bella historia una historia de los trabajadores la más importante que ha existido en la época de la segunda república el sindicato de la CNT era el más potente de este país las colectividades de la CNT ha sido según Noam Chomsky lo más bello que ha existido en el mundo en el mundo moderno de lo que yo estoy súper orgullosa me siento feliz de estar en la organización de estos compañeros pero antes de todo eso no se llegó a la revolución social de los años 36 al 39 por arte de vivir en lo que había habido una gran preparación por delante de eso o sea por detrás de eso estaba un montón de años de preparación de todos los compañeros y en todo el país en Andalucía ha habido una historia brillante del anarcosindicalismo en Cataluña ni que decir tiene o sea en Cataluña la semana trágica que terminó con la vida de Ferrer y Guardia que los compañeros seguramente lo explicarán de una manera mucho más coherente que yo cuando las las manifestaciones y la huelga general contra la guerra en África hubo tantos detenidos y tantos muertos que ni la mayoría de la CNT ha estado contra nosotros ha sido mucho más duro que ha sido con ninguna otra organización nunca jamás con otra organización se han utilizado los métodos que se han utilizado con la CNT y aún así la CNT continúa existiendo y según decía Roderick Amosani si no existiera habría que crearla nosotros vivimos solo de nuestras cotizaciones CNT no recibe subvenciones de ningún tipo de nadie nuestra propaganda se hace con nuestro dinero nuestros locales se pagan con nuestras cotizaciones y seguimos existiendo eso era lo que decían los de la CNT que iba a ser totalmente imposible porque en un mundo capitalista todo cuesta mucho y es verdad es cierto eso es totalmente cierto vale mucho pero también sabemos vivir sin tantas cosas porque nosotros los trabajadores siempre hemos estado en crisis yo he trabajado 51 años de mi vida y nunca he vivido en la violencia siempre he tenido un vital de aquí para poner allí porque no me llegaba y esa es la historia de todos los trabajadores y en algunos sitios están aún peor porque nosotros tenemos un techo y comida pero tres cuartas partes del mundo no es así quería contaros un pelín también sobre la otra organización a la que me pertenezco desde hace muchos años desde el año 84 estuve hasta hace muy poquito en una asociación en el barrio de la herida a su asociación de padres de drogodependientes yo tuve una hija que tuvo metida en la heroína que murió hace 17 años y he estado en esa asociación hasta hace muy poquito y estoy también en entrevías en madres contra la droga y quería hablar de esto porque quiero que me explica algún pelín del mundo de la droga de la cárcel y de todo lo que sufre la población española de cómo va el asunto no es tan simple como como nos podemos creer porque cuando tú te documentas y empiezas a interesarte por el tema te das cuenta que no es que mi lucha no es solo contra contra los camellos que que venden la droga en mi barrio que le vendían la droga a mi hija porque mi hija misma podría haberla vendido si lo hubiera faltado alguna vez para mantener su adición sino que eso va mucho más allá en el séptimo congreso de la CNT hubo una charla de debate en la que estuvo un periodista que trabajaba en aquellos momentos en los países productores de droga Perfecto Conde se llama el nombre y dio una charla que me admiro y a ver estuvimos en la radio con él y me me dijo que le llenan me dio explicaciones de dónde podía recibir información sobre qué pasaba con la droga según este hombre lo que más dinero da en el mundo lo que más dinero mueve son las armas y después la droga y en tercer lugar el petróleo yo me quedé flipando yo no pensaba que eso iba era así yo no pensaba que entonces de los libros que él le recomendó leí uno que me quedé también alucinando porque la reina de Inglaterra es la más rica de su país pues la reina Victoria o sea el capital que mantienen todavía esta gente la reina Victoria hizo todo su capital con la droga en Occidente pero primero en Oriente o sea que allí eran los productores de droga que ella vendía en Occidente no ella directamente no se iba ella no se puso de cameño ni un padre pero ella se ocupó de de apasar su gran fortuna a costa de todo eso luego es que hay enteras de un montón de cosas en los libros que este hombre me he visto la 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 farmacéutica le venden a los países productores de droga lo que necesitan para para que de la boca se se transforme en cocaína y para ello necesitan un montón de productos químicos que libremente compran a las farmacéuticas el dinero de la droga no necesitan blanquearlo ni no sé qué ni no sé cuánto como como nos quieren hacer creer no es fácilmente asimilable por la banca mundial la banca mundial se enriquece de eso empobrece a todos los países productores de droga empobrece porque todos los productos que se sembraban para la manutención de los pueblos se han convertido ahora en plantaciones de copa y resulta que la gente no tiene para comer pero sin embargo hay un grupo de gente las mafias que crean los mismos políticos porque es que es que es que es un entramado que cuando leí todo eso me quedé flipando aunque yo he estado toda mi vida contra el gobierno no llegaba a vislumbrar la mierda que hay detrás de todo eso y de qué manera se enriquecen y se manejan y se quitan y se ponen frontera donde les interesa a no preceden a bueno una cosa que quería también estirar la y en Alemania es dueña de unos cuantos emporios farmacéuticos entre ellos la Valle bueno la y pagó a Hitler para que subiera al poder toda su campaña los presos políticos de Hitler trabajaron en las empresas farmacéuticas de la IFARB gratuitamente y la IFARB era mayoritaria en las acciones de la estándar de la para que veáis de qué modo está el entramado económico tan así esto esta gente la Rockefeller con sus con sus negocios petrolíferos quita y pone frontera donde les interesa los roxios también son forman parte de ese entramado o sea es que el capital no tiene color pero sin embargo la banca paga las elecciones de los partidos que tienen y hacen la propaganda de los partidos que quieren que entren en el poder porque les conviene en este momento aquí hubo en su día democracia para que cambiara todo sin que cambiara la de hecho gente que estaba en el poder antes siguen estando en el poder ahora y los que no son ellos son sus hijos y sus nietos por eso es que he dicho antes la frase esa que decía la Monseñi si la CNT no existiera había que crearla para que haya algo que se oponga a esa suciedad y a esa vergüenza que es para nosotros la vida que haya tres cuantas partes del mundo poniéndose de hambre y que nos quieran hacer ver a nosotros aquí y ahora que debemos consumir para acabar con la crisis no lo que debemos es sembrar pan para que coma todo el mundo y repartirlo entre toda la gente que exista solidaridad con las personas que tienen hambre y compartir todo el montón de mierdas que nos compramos que no nos sirven para nada que cada uno de nosotros tiene en el armario más ropa de la que se puede poner y acumula cosas inservibles mientras que otro montón de gente porque supuestamente esto es el primer mundo y le estoy hablando del recuerdo de una trabajadora manual no de que gana un montón de dinero que he sido siempre una persona pobre y aún así reconozco aquí delante de todos que tengo cosas que no me pertenecen a mí que le pertenecen a otra gente mientras haya hambre en el mundo no tenemos que consumir más tenemos que consumir menos y lo que consumamos menos nosotros dárselo a la gente pero no como limosna sino darles herramientas para que ellos mismos se puedan ganar su existencia honradamente sin pertenecer sin que nadie los mande sin que le pertenezca porque hasta ahora la tierra pertenece al señor el agua pertenece al señor el gas pertenece al señor todo lo que utilizamos pertenece al señor en el momento en que puedan meter en frastitos el aire también respiraremos si al señor le conviene que respiremos si todo ese montón de niños que no van a crecer todos esos niños que se mueren cada segundo de nuestra vida de hambre y del mundo nosotros somos culpables de todo eso y por todo eso vosotros los jóvenes tenéis que luchar con todas vuestras fuerzas para que eso no siga pasando aprended muchas cosas que hace falta saber muchas cosas para saber luchar contra ellas porque si no pensaremos que diciendo a nuestro patrón estamos haciendo lo debido yo creo que deberíamos dejar de hablar más y que intervengáis vosotros y preguntéis cosas y digáis cosas que no me quedan los niños para luego poder decir las cosas tú ponte aquí ¿quién conoce a la gente? ¿alguien para que uno? llévelo yo soy bastante yo quería preguntarle si podías preguntarle un poco más y quizás cómo fue tu militancia durante los primeros años de los años 70 a nivel más personal bueno pues yo viví en Usera en aquella época estuve militando en el atendido de Usera y estaba en el sindicato del secretario porque el primer tiempo de venir a España estuve trabajando con el embajador a la luna y era pues otra vez empleada de barro el principio de mi militancia aquí en el ateneo éramos 100 personas había muchos grupos estaban mis hijas que ya eran mocitas la que me dio y la mayor ya tiene 50 años en el ateneo estaba mi compañero que no tenía un compañero y hacíamos muchas cosas poníamos un libro en Marcebux un puesto de libro de Marcebux era metía por la prensa libertaria se daba en charlas de debate todas las semanas fue un tiempo de militancia bastante bastante bonito en el CND en el CND en el 79 fue el el segundo congreso vivir a excesión vivir el problema de lo de caso escala que nos objudicaron a nosotros que habían sido compañeros de la CND de Barcelona los que habían atentado contra el caso escala después se comprobó que todo había sido urtido por el por el entonces ministro del interior Martín Villa que dijo el público una vez en televisión que no le tenía miedo a ETA pero sí le tenía miedo a la CND que su padre había sido de la CND y que nosotros éramos gente mucho más creíble porque éramos más solidarios y los trabajadores nos nos respetaban que él le tenía miedo a la CND y entonces intentaron por acabar con la medición desde dentro porque en la decisión había gente trabajando para el gobierno dentro de los sindicatos y desde fuera el atentado al teatro escala se hizo con explosivos del gobierno con explosivos del ejército que había alfombras y cortinas que eran minifugas que no ardían con un poste de molotov que era lo que dijeron que habían tirado compañeros de gente dentro ahí había una persona involucrada que era un tal Gambín que era un topo dentro del accidente de Barcelona y que estaba animando a la gente joven a que tiraran un poste de protón contra el contra el de la escala y tal o sea había terminado por esa zona de Barcelona la manifestación que había habido esos días y bueno a los compañeros detenidos yo los he visitado yo he visitado sobre todo a las mujeres que estuvieron en la cárcel desde ese día a tal Rosa que estaba embarazada que era una pariza imponente en la comisaría la gente no sabía de que le venía no sabía por donde iban los ciros y estuvieron un montón de años en la cárcel y al final nunca salió la luz que era inocente la CNT pero fue inocente la CNT no atacó porque encima los que murieron dentro del del teatro escala había entre ellos militantes de la organización eso también fue muy muy duro para la organización fue una represión exagerada porque los los sindicatos se vieron de la noche a la mañana visitados por la policía muy amigudo a la gente le entró el miedo en el culo y eso fue un modo de intentar vaciar los sindicatos que no lo intentaron que pues a pesar de todo todavía estamos aquí este periodo de la organización es el periodo más largo de de legalidad de los sindicatos de la CNT desde el principio de los tiempos cuando se llamó la federación de trabajadores de la regional española que era cuando al principio cuando éramos o sea que estábamos divididos de la primera internacional en regionales y las regionales eran los países casi cada lunes y cada martes había compañeros presos cada lunes y cada martes nos cerraban los compañeros nos cerraban o sea que eso ha pasado durante toda la época de nuestra existencia en la dictadura de Primo de Rivera hubo una represión acojonante también habría que resaltar aquí ya que has preguntado que en la huelga de la gandiense se consulyeron en este país las ocho horas de trabajo o sea las ocho horas de trabajo al día fue una consecución de la organización de los amertistas a casi al principio de llamarse CET porque esto fue en el 19 en el 1919 y se había creado en el 10 o sea lleva nueve años de existencia con el nombre decente los trabajadores de la construcción en Andalucía consiguieron treinta y seis horas de trabajo a la semana en el año treinta y seis la organización nuestra organización en este país ha conseguido cosas que ningún otro sindicato nunca ha conseguido ni lo va a conseguir porque la acción directa y el apoyo mutuo es lo que hace tan fuerte a la organización luego los diez años que nos llevamos escuchando por las siglas nos consumió mucho tiempo fue un periodo negro de nuestra organización pero al final se hizo la luz porque yo nunca me fui de la CNT yo estaba en la CNT y la CNT continuó mi nombre el nombre que utilizo delante del público y el nombre que utilizo dentro que he utilizado durante toda mi época laboral y el nombre con el que hoy estoy hablando aquí es el de la organización a la que me afilié no me he movido nunca de esta organización sin embargo en un momento dado porque nosotros tenemos un patrimonio histórico que no es solamente económico en Amsterdam están los archivos de nuestra organización nuestra organización es una organización rica en en historia y la historia está escrita hubo un momento en la historia de la CNT que había más de 500 publicaciones en España de los sindicatos 500 publicaciones algunas semanales algunas mensuales y algunos periódicos diarios la organización nuestra organización eh tenía fábricas tenía astilleros tenía era en el transporte tenían colectividades agrarias tenían todo eso las federaciones tuvieron una historia por escrito que está ahí que ahí ahora mismo se puede eh mirar en la fundación Anselmo Lorenzo se puede mirar una parte de nuestra historia que está ahí que 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 los estudiosos podéis utilizarlo para saber que cuál ha sido la historia de la edad positiva como en España y lo que nosotros defendíamos durante 10 años de juicios no era sola y exclusivamente llamarnos CNT sino mantener nuestros nuestro patrimonio el patrimonio histórico de los anarquistas de este país dentro de las manos de los anarquistas no de los de los que están cooperando con el gobierno no de la gente que se ha bajado los pantalones y que ya de anarco sindicalista no le queda nada que que por ejemplo en la CGT dicho por ellos mismos quienes cubren eh la directiva del sindicato son los comunistas se presentan a las acciones según la cantidad de de delegados que obtienen tienen dinero del gobierno y viven liberados siendo los enemigos de la clase trabajadora pactando las mierdas que los acuerdos como los que tienen últimamente los que nos llevan a dar clic a todo el país ¿te ha contestado lo que quieras? Bueno después voy a ir a 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 de Juan Gómez Casas, publicamos una serie de fascículos sobre aquellos archivos, según la vista más conocida, creo que fue un 20 fascículos en el 1986. Conocí a este magnífico historiador, apesar de no ser historiador de un autorista académico, y esta era la persona, conocí bastante, y cuando se había matado en el libro de la ciudad que murió, y no volvía a tener contacto directo, me volvía a tener un libro, y bueno, pues, en fin, tenía contacto porque en la mitad de la charla que estaba escuchando, tío, la verdad, he estado recordando los días que pasamos allí, trabajando en los archivos de Alfaio. En los archivos tuve ocasión de leer, que también grabar, documentación personal de milicianos anarquistas fusilados por los colonistas en el 37, y en los años siguientes, sobre todo en Cataluña, en el Frente de Aragón, en el Frente de Aragón, y desde otras cartas que dirigían nuestros familiares la víspera, el día antes de ir a fusilar. Esto es muy dramático, la verdad, es muy dramática, la verdad, es un día muy material, y esto es lo que, en el próximo, no puedes evitar hacer que me echar preguntas. Yo también viví la transición, pero no puedo seguir un día con esa verdad, y en aquella época a mí me costó más trabajo conectar con la CNP y IT, porque en los años 72, 73, cuando empecé a militar, era un edificio en Cataluña, y el dominio prácticamente absoluto, el control, el detalle, era del DPC, y de otras organizaciones marxistas, que ya tenían alianzas, y, en cierto, tal, pero acabas militando donde están tus amigos, y, en tanto, todo esto viene a cuanto a los siguientes, yo creo que el bachano, que era bachano, el bachano de vista era su estrategia del movimiento mundial, y debería recuperar un poquito, si me parece bien esta temática, ¿no?, porque desde entonces, y desde todo este tiempo, que no he participado, prácticamente nunca, en el año 79, en reuniones de parte política, político-social, como puede llamarlo, es bueno, pues uno sigue teniendo su militancia interior y su preocupación, y sigue pensando estas cosas, y últimamente, sobre todo, a raíz de que hay un beneficio en esta facultad de un estudiante, porque estoy teniendo la licenciatura de Historia en la Historia, y en este año, espero, con permiso de la convocación, espero terminarla este año, pues, en fin, he resumado sobre algunas de las cuestiones que son precisamente básicas en el ideario alarquista, más que ahora cosmicalista, y creo que, para el futuro del movimiento libertario, y en general, de cualquier movimiento revolucionario, hay cuestiones que ya saltan a la vista, que son demasiado evidentes, y que no pueden dejar de tratarse, sin que ellos se infique, en absoluto, reiterar ningún principio, sino seguramente revitalizarlos. Incluso hay algunos intelectuales, alumnos académicos, de la acción social, que ya están planteando cosas parecidas. Desde mi punto de vista, yo lo planteo como idea, desde mi punto de vista, una de las ideas en que anunciamos, de cualquier movimiento verdaderamente revolucionario, y en particular, del movimiento artista, es la idea de la liberación del Estado. El Estado es el principal de la liberación del pueblo, sea por ser, sea por ser, sea por ser, sea por ser. Pero de todas las comunidades que me dividan en lo que yo creo es la interacción principal. La tradición principal, que por serismo hacia el marxismo, por serismo hacia el marxismo, Y porque la tradición del siglo XIX y el siglo XX, por ejemplo, la traducción de la clase obrera eran dramáticas y eran absolutamente terribles. Pero yo creo sobre todo que un serilismo hacia la biología marxista. Hemos considerado siempre que era la contradicción entre pobres y ricos. Yo creo que es una contradicción secundaria y la contradicción principal es entre el pueblo y el Estado. Y del mismo modo que sería absolutamente ilógico estar en contra de la iglesia católica y no ser antipiorecal. Tú no puedes decir que estoy en contra de la iglesia, en contra de la iglesia católica, pero no soy antipiorecal. No estoy en contra de todo, es una contradicción, es una fruta. Del mismo modo, creo que debemos empezar a pensar en que si el mismo funcionario es el Estado, hay que estar con los funcionarios. No quiero decir que personalmente tengan que ir por ahí, recibiendo a los funcionarios. Y ya sé que el auditorio, a lo mejor, es un poco propicio, porque muchos estudiantes de historia, poco menos, porque es así, porque el monopolio de la historiografía y el monopolio del conocimiento científico-histórico es tan grande en el Estado. Pues no tienen más de medio, como se trata de las leyes pobres, que aspirar a convertirse en funcionarios. También es verdad que la pirámide de funcionaria no es el mismo, pero siempre en el gobierno puede estar un funcionario en la facultad. El mismo nombre es la iglesia, no es lo mismo el papa o un cardenal que un cura para otro de la iglesia, a lo mejor tiene una labor magnífica y atractiva. Pero la institución a la presidencia es la misma. Claro, pero efectivamente, el bando, o por hablar con claridad, el bando debe estar, es unidad. Es otro. Lo que no significa que una federación de un sindicato a la casa sindicalista deba no obtener reuniones o aprobaciones en ministerios o en universidades y que acceder a funcionarios, porque eso está muy bien. La idea de que hay que acabar con los privilegios de los funcionarios en comparación con la situación de la población de los ciudadanos libres, es una idea que necesita elaboración y difusión, porque la liquidación del Estado no significa dinamitar los ministerios. La liquidación de la explotación de los ciudadanos por parte del Estado significa la liquidación de los privilegios de los funcionarios. Acabar con el funcionario no significa acabar con la función que realiza la gente que hace, pues, planimetría para hacer carteras o que no sea. Si no significa acabar, pues, deje, tenemos que acabar con esta cualidad social que ahora en plena crisis es evidente y que hace que mientras el 80% de la población esté asfixiada y preocupada por la crisis, por su desenlace, tengamos un porcentaje enorme y creciente de la corrupción laboral, por ejemplo, que son funcionarios que no tienen ni la menor preocupación ni la pueden tener ni tienen que tenerla. Y si los sueños en cafeterías a la hora del descuento, es muy fácil encontrar, pues, mirad que son conversaciones, una gira en absoluto a pesar de la crisis. Y cuando el que dice, no es que los sueldos son muy bajos, vamos a llegar a la capa, el ingeniero, como decíamos antes, pero un sueldo no es solo dinero, un sueldo es otra cuestión, es para las especies. Y una de las grandes privilegios, entre ellas, del funcionario, es, por ejemplo, la garantía de que nunca hagan que trabaje, que no trabaje, trata a la gente bien, trata a la gente mal, no se equivoque, no se equivoque, no se equivoque, nunca jamás van a dejar de salir a la escala y de tener su puesto en la administración pública. Y claro, eso es, eso es un privilegio que ningún trabajo es para decir, que todos lo sabemos muy bien y, sin ninguna duda de que se puede estar en todos. Por lo tanto, yo creo que hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que enfrentar, de alguna manera, o volver a afrontar en la forma original en que se afrontara su vida, en la que, la identificación entre el Estado, por ejemplo, el Estado zarista y los ricos y la identidad era increíble, y era lo mismo, pero hoy en día, no es exactamente lo mismo, hay muchas palabras que son accionistas de telefónica, que hay acciones del Banco de Estado. Eso es un engaño que, eso sí que es un engaño que te muere. Sí, señor Vélez, de lo que quería decir es que, el Estado y la democracia financiera están siguiendo los mismos, pero, por seguidismo hacia el marxismo, seguimos pensando en los reinos, como siquiera se trata, el enemigo es el Estado. Y la prueba del marxismo es una ideología, que es catastrófica, para los intereses de nuestros trabajadores, es que, lo que ha realizado, lo que ha hecho ha sido multiplicar con cien el Estado. Multiplicar con diez, multiplicar a las denominaturas, a los funcionarios, a la fase de la práctica, multiplicar con cien, y convertir a la población, en esa contradicción de Estado ciudadano y libres, en los Estados marxistas, por ejemplo, en el antiguo de la soviércita, era todavía muchísimo motivo de que hay aquí, todavía mucho más terrible y todavía mucho más sobreviviente. Y, por lo tanto, bueno, lo estoy encantado de haber existido, después de muchos años, una reunión de este libro, y, bueno, aprovecho para consultar una reflexión sobre este asunto del verdadero enemigo, doctor De Oso, y el verdadero enemigo de los ciudadanos libres, y el verdadero enemigo de los ciudadanos libres, y el verdadero enemigo de los ciudadanos libres, y los verdadero enemigos de futuro, de los pueblos, son los Estados, sea lo que sea. Y, como conocemos, o sea, como ha, apartado, importante, los funcionarios son, ya no representan al Estado, en línea general, en el término informe de los curas, representan a la Iglesia. Y, bueno, así que hay que ir con los dos cristianos, y, en fin, esta gente con la votación, espero que es una opinión nada más, una de ellas. Yo quería apuntar una cosita, por ejemplo, cuando has hablado de Gómez Casas. Gómez Casas era para mí un compañero y un amigo y una persona muy querida. En una charla que dio el Nibateneo del puente de Toledo, antes de los pactos de la Moncloa, explicó, y es que eso lo recuerdo siempre, porque, ¿cómo puede alguien tener una visión tan clara del futuro? Dijo, como consigan meter la política dentro de los sindicatos, como consigan que se elijan para cuatro años a un funcionario, acaban con todo el movimiento obrero de este país. Y no solamente acaban con todo el movimiento obrero de este país, sino que encima lo vamos a tener que pagar. Nunca he visto en una persona que no ha vivido una situación parecida, tener una visión de futuro tan clara. Es como la visión que tuvo Bakunin cuando le dijo a Marx que no se podía, porque Marx defendía la entrada en el poder, el poder del pueblo y para el pueblo. Bueno, ya sabéis que los que hayáis leído un poco sobre el marxismo, yo me he leído el capital y los dos. ¡Qué pala! Bueno, pues, le dijo Bakunin, pero ¿cómo pretendéis quitarle el poder al pueblo y después que tengáis los privilegios decir que se los vais a devolver? Nadie que tiene privilegios en su mano se los devuelve a nadie. ¿Qué es lo que pasa con los de los comités de empresa? Tienen horas para pasear a sus niños por el parque. Nunca jamás hacen acción sindical. Tienen privilegios que son los últimos que se van de la empresa cuando la empresa quiera. Ellos son los, si hay que despedir gente, los que no despiden. ¿Cómo pretenden decirnos que ellos son sindicalistas? ¿De qué? Mi sindicalismo es después de mi jornada de ahorrar, el que he ejercido durante toda mi vida. Y sin que nadie me pague. Las ideas no las paga nadie. Las ideas son nuestras. Es lo que más felicidad da la persona humana, es tener ideas, platas, y además es lo único que nadie nos puede quitar. Lo que uno aprende, lo que uno tiene, eso no se lo quita nadie. Te podrán quitar el trabajo, te podrán quitar la casa, pero tus ideas, lo que tú piensas, eso es tuyo. Eso sí que es tuyo. Eso sí que nadie te lo va a quitar nunca. Por eso es que gente que se auto-eduque, porque la educación que nos dan en los centros no es la que necesitamos tener. Gente que se auto-eduque, gente que tenga inquietudes e investigue, son la gente que necesita el mundo para cambiar. Y el mundo lo podemos cambiar nosotros. Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. Yo no puedo esperar que vosotros, que sois la juventud, sois los que os tenéis que mover. Que yo ya porque soy vieja me tengo que quedar en casa. Mientras pueda, es obligación mía moverme y hacer cosas. Yo me explico con el compañero. Creo que en realidad una gran parte lo que ha dicho. No creo que sea contradictorio la lucha de clases, sino que tan feria es como la lucha de pobres y ricos. Yo la identifico con lucha de clases. La lucha de la clase trabajadora contra la clase capitalista con una lucha contra el Estado. Eso del Estado es un instrumento del capital, el impacto de la clase capitalista para reforzarse y seguir existiendo a través del monopolio de la violencia. Y por lo tanto no es contradictorio ni la lucha de clases voluntarias ni la lucha contra el Estado. Para nosotros, desde luego, es algo que va, que es el principio. Y demonizar a ese sector de la clase trabajadora que trabaja para el Estado como si fueran los ocupadores de todos los manos. Bueno, creo que el sabor que viene a cuento de las medidas del gobierno en la hora de esta semana. Se basa en un desconocimiento bastante profundo, no sé si es intencionado, de cuál es la situación en las administraciones públicas. Eso de los privilegios lo tiene una minoría del funcionariado. La mayor parte de los trabajadores de la administración pública no son funcionarios. Hay muchísimos contratados, de tratados temporales, personas que trabajan que son contratadas a través de ETTs, personas que trabajan sin contratar. Se los hacen funcionarios y no hay consecuencias. Y aún así los funcionarios que tú dices privilegios son muy pocos. En cualquier caso, trabajar para una administración pública o trabajar para una empresa es trabajar para el capital. Realmente da igual. Y en nuestra opinión, lo que hay que luchar es contra los corporalismos, que la clase trabajadora lo haga junta contra el capital y el Estado en su conjunto. Demonizar sobre una parte de las trabajadoras es una estrategia que lo que se ha metido del Estado y de los capitalistas y ahora se está utilizando por esto de los recortes salariales porque creen que es muy populista. Porque a la gente le quedan en manos los funcionarios por esas ideas de tópicos de una sanción de bar, pero que sean muy extendidos. Digamos que es para estas medidas aparenta que hacen algo a toda la gente, a la mayoría de la gente le parece que está bien, pero en realidad se miran las cifras de lo que se pueda ahorrar, entre comillas, son decisorias, por ejemplo, lo que es el déficit, el 10% es un decisorio. Entonces no vayamos a caer aquí en el populismo y demonizar a parte de los trabajadores. También te gustaría decir que el índice de acoso laboral es la administración pública, es el sector el aula donde es muchísimo más alto. Sería todo muy disruptible y no cabe decir que un gancho de desconocimiento es decir que no lo conoces la situación de la función pública. Como la mayoría de los periodistas, los políticos y la organización que han utilizado ahora me parece que les confío. La clase de trabajadores es el NER y el IOS 1, que es el capital y sus términos es el NER. Yo la verdad es que no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido porque yo creo que en mi vida laboral tampoco ha sido muy extensa pero he conocido el sector privado y el sector público tanto como con ETT en subcontratación en tesión ilegal de trabajadores como ahora que estoy contratada por una universidad y yo sí que veo pero vamos, yo es que demonizaría bueno, es una broma, pero yo demonizaría a toda la clase de trabajadores actualmente tanto los que están en el sector privado como en el sector público porque ninguno hace nada. Los que están en el sector privado te están dando con el látigo haciendo las extras que no te pagan, te pagan una mierda, nadie abre la boca, todo con contrato temporal, estás explotadísimo, pero nadie se queja, nadie, y nadie, muy poquita gente, pero es una situación que dices, pero bueno, esto es flagrante. Y claro, así pasa que los que estamos afiliados a CNT o que somos un poco cañeros, llegas a un bar en el que te están explotando que te hacen trabajar 10 horas o 11 horas y no te quieren pagar las horas extras, con un buro fast que manden, la clase empresarial se acojona de tal manera que es que te lo pagan todo. Vamos, también la experiencia que yo tengo desde que lucho en los trabajos es como conflicto que inicio, conflicto que se gana por la solidaridad de los trabajadores o por el simple hecho de pedirlo, como están acostumbrados a que nadie pida nada, llega alguien que les planta cara y dice, madre mía, que me va a poner una inspección de trabajos de la tía y me pagan las horas extras, yo lo he dicho. Pero me refiero que es en el sector privado, que están con el látigo, no te pagan las horas extras, todo temporal. Y luego, en el sector público, yo lo que sí que veo es mucho corporativismo y me da muchísima pena porque sí que veo entre mis compañeros que solo se preocupan, no veo solidaridad, no veo mucha solidaridad con el resto de... O sea, ahora porque les va a quitar el gobierno ese porcentaje, pero las conversaciones nos giran en torno... ¿Qué pasa con los cuadro niños de parados? ¿Qué pasa con...? No sé, a mí me crea mucho desactón y tengo muchas luchas internas en ese sentido porque a mí sí que me gustaría iniciar una labor sindical en mi universidad, pero la verdad no sé por dónde cogerlo porque veo que... no sé, que la gente sí que está viviendo en una especie de limbo, por lo menos en donde yo trabajo y no... Bueno, ya termino. Es lo que quería simplemente compartir con vosotros mis dudas y mis reflexiones en torno a esto y que yo sí que pienso que sí que hay una serie de luchas... No es que haya una serie de luchas, que sí que hay una serie de privilegios en cuanto... Por ejemplo, yo en ningún trabajo en el sester privado me podía tomar más de media hora de descanso y aquí sí que hay un cierto... Por lo menos donde yo estoy ahora nadie te controla, es como mucho mejor en sentido y tal... Pero no son luchas que se hayan ganado. Yo no veo que la gente que está disfrutando de eso se la haya currado y que haya sido una lucha que se haya ganado. A lo mejor yo no lo he vivido, son cosas de otras generaciones. Pero como veo que no se ha luchado por ello, el día que se quite pues a lo mejor ya toca luchar un poco por esas cosas y se valora lo que se tiene. Eso es lo que yo pienso. Y ya acabo, me he fallado mucho. Yo quería comentar un poco sobre lo que has dicho. Me ha parecido bastante coherente de si el Estado es un enemigo en trabajar por el Estado o no va a salir coherente. Pero ante todo lo que hay que eso siendo que el problema no es el capitalismo. O sea, si tú hay un sistema capitalista que es global o sea, no se saca de global y si tú dices, vale, tenemos el Estado y el Estado. Si tú desmantelas el Estado con estas cosas se queda en el mercado. O sea, el mercado sigue entonces. Todas las líneas del Estado se las va a quedar en el mercado. Entonces, si tú ahora el Estado se muestra el perro. Porque por un lado disciplina es un instrumento del Estado y por otro las pequeñas líneas que han sacado los trabajadores como protección y seguridad social minimizan la lucha. O sea, porque hay que estar tranquilos. Pero si tú digas eso, antes de que que cambien el sistema y el mercado se come, o sea, que les va a impedir entonces a los capitalistas poner las condiciones que ellos quieran. Y dices, ¿qué es el medio de los capitalistas porque está desesperado para formar su propio respeto en el precio privado? Entonces, se montan sus ejércitos privados, si no, no te vas en el Estado y con la quita es, se pita, te cargas esto de vida a las emisiones, pues va a ser gente mayor que está ahí. Si no hay una solidaria o sea, si no hay un montón de estructuras de solidaria. O sea, para cambiar ese Estado primordial es la que hay una conciencia solidaria de la clase trabajadora que se apoye y se cuide. O sea, para sostener ese valor que hace el Estado de aquella manera que la gente como lo hace, con las pensiones, etcétera, sin que se haga partiendo un no toda su puta vida para que haga con la financiación y también el poder, o sea, hay que estar en el Estado, o sea, hay que estar en el Estado, el Estado de los mandados, lo que hagan más a todos los funcionarios de los que comparten con lo que gana un directivo de banco, un directivo de empresa, nada, y quienes manan, en otras casas corporativas que son transnacionales, o sea, que tiene distorsión en un montón de Estado, o sea, ningún Estado puede contra el corporal. O sea, lo que hagan estas sociatas cuando yo lo diría la CMI, lo que me tiene el banco mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no sabes cómo es eso, tiene que explicar ese Estado, es que puedas a estar reales y superestar reales. te comen, entonces, evidentemente, en estas dos 50 es un sistema del capital, pero es que, si sigue habiendo las guerras en Estado, no es joder, entonces, vamos a ver, ¿está bien? ¿Bien? Yo, te quiero comentar, yo creo que, el capitalismo, para sobrevivir, o para seguir, se necesita de un paro de pescado. Tiene el tiempo que hoy, antes aún, la política podía controlar la economía, hoy, empezaron la economía, con toda la política. Pues, no, 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 de la semana, por eso son los medios de producción que es la mayor parte del territorio. Pero, aunque así también son los estados sobre este con sus leyes, permitan que ese mutilante, las que existen empresas más contendien esas propiedades. Entonces, ese es el que tenemos hoy de la violencia, posee la policía, posee el estado, puede que, puede que las multinacionales puedan ir a sus cuerpos, a sus cuerpos profesionales. Pero, no sé, el alcance que da a alguien, porque eso sería un de alineación, el estado ya tiene ese poder. No entiendo. Y como sabes, y como sabes yo pienso que solo el estado, en el caso de un estado, si hubiese una revolución fuerte, el estado necesitaría del apoyo de los procesos de las comunidades. Se han entrado ahí y ya han formado, por ejemplo, con la Unión Europea y tal, solamente los diferentes estados, para también mantenerse ese poder económico de las multinacionales. Entonces, el verdadero individuo de la que se trabaja ahora, ni ese estado solo, ni ese capitalismo solo. Son los dos. Y es más, es la presentación del poder al mundo de una minoría, en verdad, no se te lo dejo y no hay que evitar. Que se concentra el poder, que lo concentran las personas. Porque es la que hay siempre los privilegios. Entonces, creo que es... es viva, lo que tiene uno del otro. Uno sin otro lo voy a sentir, pero... Y luego lo... Yo le he contado un poco, comenté, esto de los funcionarios y tal, y va a caer, a lo mejor, si lo tuvieras, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Y en realidad es que estamos hablando en que la democracia, por ejemplo, la legislación política de la República de España es una democracia, 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 es una democracia. ¿Libertad es para quién? Bueno, lo que dice es que la democracia es una democracia. Algunos estuvimos, donde estuvimos, por hablar, simplemente, no se puede hablar. Pero el régimen de la democracia es un régimen desde el punto de vista policártico, que está dirigido por una democracia, por una escrupula, por una escrupula de partidos, que a su vez sirven a los intereses de las grandes multinacionales y las grandes autorizaciones financieras. Pero, claro, las religiones nos encontramos en situaciones como la religión, ¿no? Porque si todo esto es tan fácil, entonces, ¿por qué ya lo comprendemos todos? Porque no estamos aquí viviendo, si es tan fácil de entender. El problema es que no es fácil de entender, por ejemplo, no es fácil de entender por qué hay esa insolidaridad entre los trabajadores. Y es cierto que existen. En las empresas, yo trabajo en muchas empresas. Y ha vivido, y he vivido otros tiempos. Y estoy viviendo, por ejemplo, la universidad ahora, en esta época. ¿Por qué no se estudian en esta época? Por ejemplo, en comparación con lo que era una universidad de los años 70, y el carácter de la bendición interior, de la capacidad organizativa y el compromiso y tal, y lo que hay en día, lo siento, hay mucha diferencia, ¿no? Pero por mí no es eso. Yo creo que pasa porque hay confusión ideológica. Porque no hay ideas estratégicas claras. Igual, al fin, un poco que esa era mi intención, hablar de cuestiones estratégicas del movimiento revolucionario, libertario, sindical, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero yo insisto en que el problema del progreso, y tal, y el futuro de la humanidad depende de que se produciba el Estado del Estado. Es decir, y hay que tratar de decirlo en el Estado. Efectivamente, hay que tratar de seguridad social, y hay que tratar de decirlo. Si hay que administrar eso, ya alguien tiene que ocuparse de recoger por aquí, y en general para allá, es la redistribución, la redistribución de la belleza. No sé si aquí hay generación de la historia, es como si. Bueno, pero todos sabemos que es una cuestión que viene desde la época de la agricultura, los mecanismos de la redistribución. Bueno, y que apropiarse de la función, es decir, llegar y decir, no, no, pues yo soy el redistributor. ¿Os parece bien, o no? Eso desde la antigüedad, desde las tribus, y desde los Estados, conicenas, etc., desde la marga también, eso es el germen, la base, la semilla de la formación de las estructuras de la educación. Los que se ofrecen administrar para que todo vaya a su tema. Los que organizaban los granalíos en Mesopotamia, y decían, los granales, todos los que se ofrecen a la iglesia por aquí, o los que organizaban las construcciones de la pirámide de Estado de Egipto. Podrían decir, yo soy muy bueno, como Alicante, o de lo que se va a pasar y los otros de Apey-Gapierres, de Olico-Bolonne. Esos eran la semilla de la formación de la sustitutura de la universidad. Dentro de las cuales, alrededor de las cuales, gracias a las cuales, y dentro de las cuales se forman las solidarquías, se forman las solidarquías financieras, se forman las multinacionales, las fundacionales, el capitalismo y lo que hay es. Pero la idea básica es que el pueblo de la Baza y algunos, como los excedentes, construimos, en fin, aquí la estructura para todos estos estupendos, y luego, sobre todo, y mi opinión. Y esa es la estructura básica, y yo creo que hay seridismo hacia las teorías marxistas y pretendidamente científicas, del marxismo, del marxismo y del marxismo y tal, cuando se circunscribe todo, a todo el problema, al problema, ¿qué debería decir?, al problema de la humanidad, al problema de los reitos y los lobiantíos. Pero vamos a pasar de cosas, las grandes multinacionales, ¿a quién pertenece?, Botín, por ejemplo, tiene un gran trabajo de suerte para aquí, Botín tiene un porcentaje científico de todo. Pero es que, en un banco, como lo vamos a aprender, con el 4 y medio por ciento, ya ves el presidente, ¿por qué?, porque el resto está tan atomizado, tanto partido de los accionistas, son 300.000, 200.000. Y tienen un 0.01, un 0.02, y no se anunca, pero lo siento. Entonces, ¿a quién pertenece realmente esa multinacional de los reitos? Porque son los únicos, porque son los únicos, son los únicos que lo defendemos, entre todas las opciones, policias, revolucionarias, super revolucionarias, y tal y cual, del mundo, la única opción que sigue manteniendo, que el problema es el extremo, es el enemigo. Y eso, no todo lo dejaba en un plazo, como si fuera un principio, de los puretas de los años 30, y tal, aquí lo que hay que hacer. Ojalá hubiera muchos puretas, pero de los puretas de dar caña, caña, no de los puretas de las conversaciones. O sea, a mí no me cuentan solo los puretas de proselitismo, de hablar, sino de hacer. Yo es que me acuerdo de mis primeros tiempos, el compañero este que os hablaba de Alemania, en el centro español, encima de una servilleta. Porque yo tenía muy poca formación, pero me refiero a formación académica tal cual. Yo fui a la escuela desde los 6 a los 10 años. Y como era chica y no tenía que ir a la mini, pues no hacía falta que supiera mucho, ¿sabes? O sea, me enseñaron a hacer vainica, me enseñaron a hacer deslustido, me enseñaron a rezar y a cantar de calor al sol y poquitas cosas más. Entonces, yo sí que puedo decir que lo poquito que sé, lo he aprendido por mis propios medios. Y he aprendido solo en la dirección que a mí me ha interesado. O sea, yo he aprendido en la dirección que a mí me gusta. Y yo le preguntaba a José, a este hombre que conocía en Alemania, pero José, para organizar una sociedad entera. Hay medios dentro del anarquismo. Y en una servilleta me lo explicó. Y quedó tan claro en mi mente como que se puede hacer. Porque cuando hablaba con Gómez Casas, cuando hablaba con Quevedo, cuando he hablado con García Rúa, con todos los compañeros que han tenido mucha más preparación que yo, ha quedado claro en mi mente que sí que los entiendo, que yo entiendo a ellos. Sin embargo, cuando me hagan en televisión de las reuniones del FMI con los 22 más importantes del mundo y no sé qué y no sé cuánto, a eso no los entiendo ni un pelín. Y es que no los quiero entender. Bueno, pues dentro de la servilleta me explicó el sentido federativo de nuestra organización. Pero no hablando de nuestra organización como un sindicato solo como somos, no. Hablando de una sociedad entera. Como la gente federada entre sí decide desde la base lo que se lleva a cabo en el país, por muy grande que sea. Porque nuestra organización está dotada de la fuerza suficiente para llevar a cabo todo eso. De la misma manera que tres millones de habitantes de este país en un momento dado de guerra tuvieron la suficiente clarividencia, y eran la mayoría campesinos, de llevar a cabo las colectividades agrarias e industriales de las capitales y estar federados entre sí y saber en qué sitio faltaba lo que en este sitio sobraba y cómo se reparte lo que se crea con nuestras propias manos. No. Se puede hacer a nivel mundial. Y no es tan complicado. Ellos no lo quieren hacer complicado. Y mucho más complicado no lo hacen cuando nos cuentan por la televisión cómo está el mundo. Que la crisis, que la crisis. Hemos pagado nosotros. Que no tenemos para pagar nuestro piso la crisis para que se la lleven los banqueros a sus propios bolsillos y a sus propios... Pero, ¿cómo podemos creernos lo que nos están contando? O sea, como decía uno de mi pueblo, nos mea ni encima y nos dicen que llueve. O sea, la situación está en las mentes de esa gente para embrollar al pueblo. Para eso tienen en cada salón de cada casa una televisión para comerle el cerro a las personas. Tú consume y consume que no importa si lo sacas a plazo. Yo ya te apretaré el cuello para que trabajes para mí durante todos los años de tu existencia. Cómprate un piso de tantos millones que no vale más que tres. Y yo te voy a cobrar a diezcientos. Para que tú estés amarrado al banco y al capital durante todos los días de tu existencia. Cómprate la moto más bonita, el más lindo, la moto del pelo y de la chupa y del jersey y del... De lo que ellos se les antoje. Tente una grabadora la más bonita posible. Cómprate un ordenador que te puedas grabar tu propia música que luego es ilegal y te puede poner las caes una multa. O sea, todo lo que se les salga del coco. Para amarrarte de tal manera y mantenerte trabajando. O sea, que tú no puedas vivir plantándote tu propio huerto. Que tú tengas que trabajar para el señor. El señor de cualquier color, me da igual. El que trabaja en una fábrica trabaja para el capital. El que trabaja en la universidad trabaja para el capital. El que trabaja en televisión trabaja para el capital. Y el que limpia los suelos de cualquier sitio o limpia las calles trabaja para el capital. Y nosotros solo somos los que suministramos el poder económico al capital para quedarnos sin nadie. Así lo tienen montado. Y esto lo tenemos que desmontar nosotros. No tenemos que dejarlo que no lo desmonte nadie. Ni mi papá, ni mi hijo, ni mi nieto. Ya tengo un bisnieto. Tampoco mi bisnieto. Mi padre lo tengo que hacer yo. Tú y tú y cada uno de nosotros tenemos que ser suficientemente conscientes para saber que lo que pasa en el mundo está pasando a nosotros mismos. Cuando un niño se muere de hambre, la madre del niño que se muere de hambre tiene el mismo sentimiento que el padre o la madre de aquí, que yo. A mí cuando se me murió mi hija, tengo exactamente el mismo sentimiento que en el tercer mundo tiene la gente, que se le mueren sus hijos. Y así sucesivamente todo. Todo nos está pasando a todos. Y somos culpables de todo lo que pasa en el mundo. No nos podemos expurrir la culpa así. Tenemos que luchar contra ella. Yo no sé, a lo mejor os parezco un poco... No, no se acuerda. Se acuerda totalmente. Pero es que de verdad lo siento, o sea, siento que... Mirad, yo es que cuando lees muchas cosas y cuando te documentas bien y tal, cada vez estás más desconsolado de vivir en un mundo tan asqueroso. Y luego nosotros, nosotros somos una isla, una bella isla, porque nosotros somos unos compañeros, mirad, mis amigos, oxidan entre los 16 años... Y así...